Os lo dije, esto se está poniendo más calentito que un potaje en agosto. Bienvenidos y bienvenidas al resumen del segundo capítulo de La Caza, el reality más duro jamás hecho en Euskal Herria. Este capítulo comenzó con un jueguecito, juego sencillo. Consistía en llevar unos troncos y una caja de punto A a punto B, pero obviamente había que meterle algo de salsa, por lo que los troncos había que desenterrarlos. Ahí les veis, dándole duro a la práctica del desentierro de tronco. Parecen auténticas avestruces. Usan las manos, los pies, la boca si hace falta, lo que se hace con tal de no comer perolo. Y obviamente, al ser un juego, surgen las primeras tensiones. Como en el primer episodio, Asier volvió a dejar una de sus perlitas. Joder, Asier, menudo carácter. El nombre de tus compañeros te lo sabes regular. Ahora, la norma de que no se puede usar piedra, esa sí que te la sabes. Asier es el típico que habla tan alto que no necesita ni teléfono móvil, porque es que sin él ya le escuchan. En este juego, nueva victoria para las fieras. Y los salvajes, que no lograron ni desenterrar ni un solo tronco. Les costó más que sacar un billete por la web de Renfe. Equipo perdedor sinónimo de nominaciones. Los salvajes, que ya parecen estar acostumbrados a las nominaciones, decidieron que esta vez fueran Osma y Carlos. En el caso de Osma, porque es uno de los más fuertes y porque es un poco... Toca pelotas. Por su parte, Carlos pidió ser nominado, porque dice que estaba un poquito lesionado, que estaba cargado. No, hombre, Carlos, como personal es la leche, ahora como superviviente, a la primera de cambio te has borrado. A Carlos le piden la hora por la calle y les da la cartera por si acaso. Ya dijimos que con el tiempo se va consiguiendo más afinidad con unos que con otros. Y que a veces suceden cosas. ¿Qué, qué cosas? Prepara 300 botes de banca. Claro, tu futura suegra tiene que prepararte pescado o qué. No ha pasado nada todavía, pero tenemos sospechas. Aparte de lobos, hay también cositas por ahí. Ojo, que apenas llevamos dos capítulos y ya hay una posibilidad de que salga una pareja del programa. Spoiler, es un programa Euskaldun. Va a estar muy difícil. Básicamente porque el programa se llama La Caza, no Cuarto Milenio. Llega un nuevo duelo entre nominados con un juego que consiste en encestar el mayor número de bolas posible. Obviamente, Juanma estaba en su salsa. Juanma estaba diciendo Ojalá me hubieran nominado porque os reviento. Obviamente, el juego tenía alguna complicación y es que había que encestar colgados de un arnés. El juego se lo llevó Osma, que alguna encestó. Y por su parte, Carlos, que no llegó ni a tirar. Ahora, se puede decir que entre Juanma y Turriaga, Osma y Carlos tienen una medalla olímpica. Y llega de nuevo uno de los momentos más tensos del programa, que es la reunión entre lobos. Un nuevo corderito cazado que esta vez fue... Se va Inoa, Luisa llorando. Se va Inoa, Luisa llorando. Pero que no es ni de tu equipo, Luisa. Me encanta, Luisa, porque es tan sensible que seguro que le dices que vas al baño y que ahora vienes y se pone a llorar. Momento brazalete para Geray que decide dárselo a Goiko. Y después del brazalete, la ansiada pregunta. Goiko, eres lobo. Uh, movida, movida. La realidad la da un sopapo a Geray. Esa sí que no se la esperaba. Eso es como cuando tu madre te dice, ven, ven, que no te voy a pegar. Y vas y te da. Pues eso le ha hecho Goiko a Geray. Si hacemos un breve recuento, la cosa se queda con 11 fieras y 9 salvajes. La cosa se empieza a descompensar. Así que familia, os espero en la tercera entrega con los gritos de Asier, una posible boda y las lágrimas de Luisa.